Hola, Gloria y yo te lo contamos en las 5 noticias del sector justicia y del derecho. La primera, el Ministerio de Justicia se articuló con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional para realizar un operativo en el aeropuerto El Dorado. En este se utilizaron dispositivos adquiridos por el Ministerio que cuentan con tecnología de punta para la detección de sustancias ilegales y entran a complementar los equipos con que cuenta en este momento la Fuerza Pública. La segunda, el Ministerio de Justicia y del Derecho en Articulación con la Universidad San Buenaventura de Cali y la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda presentaron un análisis y los lineamientos de política criminal que se adelanta para la lucha contra el ciberdelito y la protección de derechos de la ciudadanía en el entorno digital. La tercera, a través de la gestión legislativa adelantada por el Ministerio de Justicia se aprobaron en el Congreso de la República los proyectos de ley sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales en tercer debate de la plenaria de la Cámara. Además, el tratado con la República Italiana relacionado con la asistencia penal recíproca y el traslado de personas privadas de la libertad para ambos países en cuarto debate en plenaria de la Cámara. La cuarta, esta semana se realizó capacitación sobre Swinghury School en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. La actividad contó con una amplia participación de la comunidad educativa de esta prestigiosa institución de educación superior. Y la quinta, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, participó en la mesa de trabajo con las autoridades administrativas y la comunidad organizada de Buenaventura para abordar asuntos relacionados con el acceso a la justicia, víctimas, seguridad y protección. Y así te lo contamos en las cinco noticias del sector justicia y del derecho. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mijusticiaco.